Aprendí a levantarme después de cada caída Que si te esfuerzas puedes ver la salida Que la vida es dura pero no te debes rendir todavía Que pasan cosas malas eso ya lo sabía Pero hay que seguir para adelante por más que cueste Puedes conseguirlo, tú eres fuerte Aprendí a apreciar todos los momentos Que si estás mal se te cae el mundo entero Hay que seguir adelante por más que cueste No debes ir hacia la muerte, no tiendes a tu suerte Por este camino hay que ser fuerte Ya sé que esto no hay quien lo aguante La vida es dura desde el nacimiento hasta la muerte Te he pasado por muchos momentos delicados Ya sabes bien, deja todo lo malo a un lado Sacúdete el polvo, hoy serás tú el que gane tu vida No se desvanace, no cortes las rinas de la vida Como digo siempre hay una salida Si aguantaste hasta aquí podrás encontrar más No acabes esto así, haz que se sientan orgullosos de ti Aguanta hasta que sea fin La vida es así, llena de faches y de escalones Por eso yo hago canciones para deshagarme con mis oraciones Pon tu vida en marcha, tienes tus razones Yo gay Atomic clock Globo tema Hay que seguir 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 Gracias por ver el video.